Hola, soy Yolanda, soy afectada de esclerosis múltiple desde hace 12 años y os quiero demostrar que se puede vivir. Yolanda lleva 12 años aferrándose a la vida, demostrando que la esclerosis múltiple tiene sus límites, aunque nunca ha impedido su felicidad. Yo funciono más o menos por batería y en cuanto que noto que mis piernas me empiezan a doblar y a tirar para abajo, me siento. Y sentada se pueden seguir haciendo muchas cosas. Ahora, junto a toda la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real, buscan fondos para subvencionar los gastos. Diariamente necesitan una rehabilitación, en muchas ocasiones bastante costosa. Porque no tenemos dinero. Las ayudas son muy escasas y nosotros necesitamos una rehabilitación y unos logopedas, los psicólogos, entonces todas esas cosas tienen su coste. De ahí que se hayan animado a elaborar este calendario. Aquí se recogen instantáneas de muchos de ellos, todos con un mismo gesto, la sonrisa. Pues hemos participado todos en unas fotos muy divertidas, porque nosotros no queremos vender la cara mala de la enfermedad, porque también hay cara buena. Y nada, pues decirle a todos que hay que seguir luchando. Son luchadores. Puede que vayan perdiendo la sensibilidad de su cuerpo, pero lo que nunca perderán serán sus ganas de vivir.